¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de la administración y la disponibilidad de recursos? ¿Qué es la responsabilidad de los recursos? Esos 15 millones ya se habían convertido en un millón y en febrero ya eran 100 mil. Te voy a dar una anécdota. Henry Pérez era el encargado del Fonden, que era el que entregaba los cheques a los consejos comunales. Un día me dijo, mire gobernador, es más caro el cheque que la plata que le estamos entregando a la comuna. Que en ese momento, calculado en dólares, eran 100 mil dólares, 200, 300, 400 mil dólares por municipio. Por darte una idea. Entonces, lamentablemente, el bloqueo y la inflación, las sanciones, le hicieron mucho daño al país. Mucho daño. Y sobre todo, bueno, a instituciones como la nuestra, que por allí rajunábamos un poquito de dinero. Era producto de recaudación interna que nosotros hacíamos. Y producto de algunos proyectos que nos aprobaron a través del gobierno nacional y a través de la vicepresidencia de la República. Ahora, podríamos considerar que esa transparencia, ese detalle con que usted nos explica, todo ese proceso dinámico, que no es fácil por lo demás. Es una demostración de que, siendo usted franco, honesto, sincero, se convirtió en un elemento negativo para su reelección. No vale, yo te repito. Si tú ganas, tú ganas. Te pusieron una vara muy alta. O sea, ¿ok? Cuando tú ganas una pelea, el que tenga más puntos lo gana, ¿sí o no? Después, por razones técnicas, alguien te puede decir, bueno, ya no fuiste el ganador. O sea, a mí el pueblo... Pero es que el único gobernador que sufrió esas consecuencias no fue usted, otros gobernadores... Claro. ...que sí resultaron con posibilidad de reelección. Ahora, en el caso concreto de Rafael Calles, el haber sido sincero con la gente, o quizá haberle mentido, si es que es la otra verdad que no descubrimos, fue el causante, entonces, realmente, de que no haya alcanzado los números suficientes. No, hermano. Te repito. Nosotros, en función de las condiciones, logramos el objetivo. Había una vara bien alta, de un porcentaje, ¿verdad? Que no lo logramos. Pero, de tú a tú, si la competencia hubiese sido nosotros dos, y vamos a correr una carrera de mil metros, y yo llego el primero, hermano, y llegué el primero. A si tú hayas llegado un segundo después, ¿sí o no? Por las condiciones que sean. Llegaste un segundo después. Nosotros y el pueblo, yo siento que el pueblo de nosotros nos cumplió. Porque llegamos y logramos los objetivos. Ahora bien, había, te repito, una norma que no solo me afectó a mí, afectó al 60% de los gobernadores. ¿Me explico? Que también ganaron en muchos casos, ¿verdad? Y el hecho de haber ganado, pusieron un tercero. Miles de casos, Aragua, Trujillo, Apure, por nombrar algunos, ¿no? Por nombrar algunos. Ahora, cuando se toma la decisión de cuáles son los cargos con las personas que definitivamente resultaron ser los postulados, se debieron haber analizado no solamente los perfiles, sino el contexto regional. ¿Cómo está Portuguesa en esa idea, en ese concepto del Estado más chavista o el Estado más socialista o más revolucionario, más bolivariano de Venezuela, hoy en día siendo Rafael Calles el gobernador del Estado? Bueno, mira, hasta ahora esperemos el próximo domingo, ¿no? Claro, faltó una semana. Esperemos los resultados, ¿no? Pero estoy seguro que vamos a estar entre los primeros lugares. Creo yo que nos mantenemos en el primer lugar. Ahora, faltan muy pocos días para dar aproximaciones, ¿no? Pero creo que estamos bastante bien y que los resultados van a ser bien positivos. Lo que he podido ver y lo que hemos podido también investigar. Tú sabes que yo siempre he sido un amante, bueno, de encuestas, de encuestas, sabes cómo está la cosa aquí, cuando la cosa está mal en un sitio, métanse más para allá, vayan más para tal sitio, hagan tales cosas. O sea, uno hasta cierto grado asesora también del conocimiento que uno tiene hace muchos años. Sin embargo, las personas que están allí, por ejemplo, en este caso como primitivo, se veía un experto también en campaña electoral. Por tal motivo, bueno, ha llevado la campaña a memoria de las cosas extraordinariamente bien. Yo le he dicho, pues, en varias oportunidades, me parece que ha sido una campaña excelente, ubicando lo que debe hacer y yo estoy seguro que los resultados lo van a favorecer para el próximo domingo. Esa sería una de las razones o fortalezas por las cuales usted le entregó ya la gobernación a primitivo sedeño. Bueno, no digamos que se la estamos entregando, ¿no? Pero siempre hemos sido aliados, desde hace muchos años, amigos y aliados, a raíz de que yo fui gobernador del Estado y, como bien saben, en alguna oportunidad me tocó a mí tomar las decisiones de quiénes eran los alcaldes en el año 2017. Y obviamente, producto del estudio, producto de su liderazgo, ¿verdad? Se tomaron las decisiones más adecuadas y logramos las 14 alcaldías en el Estado portugués. Yo me voy con un récord de 100%. 100% los alcaldes, 100% los diputados, 100% consejos legislativos, 100% concejales. Un récord nunca antes en el Estado portugués y, cuidado, sin pocos sitios del país. Indudablemente que los gobernantes son recordados, entre unas cosas, la astucia política, pero las obras. Y quizás usted es el gobernador que menos obras le ha hecho al Estado portugués en la República Civil y en lo que va a la Revolución Bolivariana. No, mira, no creo que sea así, pero algo hicimos. Por decirte algo, muchas de esas obras que estaban por comenzar, nada más Guanare por comentar, el Puente Tuvo, lo inauguramos y lo terminamos nosotros. Venía de Wilmar Castro. Oye, el Liceo del Este venía de Antonio Muñoz. Nos dieron 14 años para construirlo y fuimos nosotros quienes lo terminamos. En el tema del Puente Tuvo, lo mismo. Venía de hace casi 8 años construyéndolo. Y nosotros lo terminamos. El aeropuerto Acarigua, el puerto Seco. O sea, por aquí pudiéramos durar. Sin embargo, yo te decía al principio, como eran tan pocos los recursos con que contábamos, la mayoría de nuestros recursos fueron dirigidos al agua y a la electricidad. Que por cierto, el aeropuerto Acarigua, tenemos entendido, y eso lo denunció en un programa nuestro en radio, el coronel Francisco Montilla, que es candidato a la alcaldía, pero fue director del Instituto de Aeropuerto del Estado portugués, que usted lo que inauguró fue la fachada. Ese aeropuerto le faltan muchas cosas. Hay muchas cosas pendientes. Incluso no solamente en el edificio de la infraestructura, sino también en la pista, el balizaje. Muchas cosas que están pendientes que usted no le ha dicho a la gente. Bueno, mira, sin duda que el aeropuerto está apto para que un avión comercial pueda aterrizar. Eso te lo puedo asegurar. Como todo, hermano, tenemos esta oficina y falta esa pared pintada, no quiere decir que no esté lista, vamos a pintar la pared. ¿Me explico? Antonio Muñoz inauguró los juegos ya en el 2007 sin que las obras estuvieran listas. Bueno, eso es una cosa que tendría que responder. Usted lo denunció incluso en una oportunidad. No, no. Yo nunca he hecho ninguna denuncia contra Antonio Muñoz. Eso no es verdad. ¿No señaló usted que Antonio Muñoz tenía cosas pendientes de su administración, averiguaciones abiertas en una oportunidad con relación a ya en el 2007? Menos mal que lo toca. Un periodista, a través de una página, de una página, de esas páginas, hoy en día de redes sociales, colocó que yo había dicho que se habían malversado los recursos de los juegos ya en el 2007. Nunca lo dije. Es más, le mandé la grabación a la profesora Antonia de lo que yo dije. Yo dije, se administraron tantos miles de millones de dólares para los juegos ya en el 2007. O sea, fueron mis palabras textuales. O sea, lo que hizo fue una comparación de manejo de disponibilidad de recursos. Lo que hizo fue una comparación de los recursos que había recibido Antonia Muñoz, de los recursos que había recibido el comandante Wilbur Castro, de los recursos que había recibido Rafael Calles como gobernador. Es más, te voy a decir algo. No hay ni siquiera comparación de los recursos que yo recibí como alcalde, de los recursos que yo recibí como gobernador. Con eso creo que te respondo el resto de la pregunta. Yo en el 2013, del 2008 al 2013, recibí algo así como 14 millones de dólares. Te lo puedo demostrar. En que se convirtieron esos 14 millones de dólares, plantas de asfalto, compactadores de basura, camiones que le regalamos o le entregamos a las comunas en todas las parroquias, gandolas, maquinarias pesadas, todo eso. Y en cuatro años de gobierno no llegó a cinco millones. Conversamos con Rafael Calles Rojas, gobernador del Estado portugués. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado para seguir disfrutando de este interesante intercambio. Pero vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a perfil. ¡Gracias!